Era, sin duda, la imagen más esperada. Desde que comenzarse la emisión del documental de Rocío Carrasco todas las miradas se han puesto sobre su hija Rocío Flores. ¿Qué iba a hacer? ¿Respondería a su madre? ¿Guardaría silencio? Pues ya tenemos la respuesta. Tal y como publicaba, lecturas en exclusiva, la hija de Antonio David ha dado el paso y se convierte en colaboradora del programa de AAR. Una decisión importante que ha sido motivada, sin duda, por la llegada de Olga Moreno a Supervivientes. Ha sido una magnífica superviviente en el reality y en la vida. Así definía esta misma mañana Ana Rosa Quintana a Rocío Flores. La hija de Rocío Carrasco vuelve a sentarse en un plató. Alejada de las cámaras desde que terminase la pasada edición de Supervivientes, ha sido el reality de nuevo la excusa para que se convierte en colaboradora del programa de AAR. Rocío está dispuesta a analizar todo lo que ocurra en la isla y a defender, a muerte, a Olga Moreno, la mujer de su padre. Visiblemente nerviosa y al lado de Ana Rosa Quintana, Rocío Flores agradecía la oportunidad a la presentadora que resaltaba su evidente cambio físico. Estás cambiadísima a cada día más guapa. Ana Rosa, muy pendiente de ella en todo momento, ha remarcado los nervios de la joven por enfrentarse a esta nueva faceta como colaboradora, dice yo he ido a comentar siempre mi concurso pero no he sido colaboradora. Siempre hay una primera vez, advertía la presentadora a lo que Rocío respondía, es un reto que espero superar. La hija de Antonio David Flores ha evitado hablar en todo momento de la polémica con su madre y se va a ceñir en Supervivientes, vi la gala entera. Me ha gustado mucho, afirmaba a la vez que agradecía el apoyo por parte del público a Olga Moreno aunque el mal momento anímico que está pasado salía a la luz cuando veía de nuevo el mensaje que le dedicó Olga antes de saltar del helicóptero. Rocío no podía evitar emocionarse, espero deseo y confío que se olvide de lo de fuera.